Si supieras lo que siento yo por ti, no dudarías un segundo ser mi dueña Es que me gustas, te quiero y te amo, es que yo quiero ser de ti cuando tu sueñas Quiero sentirte en mis venas por loquier, quiero sentir en mi piel tu desnudez Para acariciarnos a nuestro rido de amor y entregarme con la fuerza de mi ser Es que me gustas, te quiero y yo te amo, y más se enciende la fuerza de este amor Es que me gustas, te quiero y yo te amo, es que tu eres mi vida y mi pasión Es que me gustas, te quiero y yo te amo, en ti yo pienso que eres segundo de mi vida Y es que me gustas, te quiero y yo te amo, tu eres mi noche y yo la luz que te ilumina Música Música Estoy dispuesto a ser tu esclavo por tu amor, y doy la vida por un día yo tenerte Vea que sea lo que quieras para ti, para enseñarte mil maneras de quererte Quiero sentirte en mis venas por loquier, quiero sentir en mi piel tu desnudez Para acariciarnos a nuestro rido de amor, y entregarme con la fuerza de mi ser Es que me gustas, te quiero y yo te amo, y más se enciende la fuerza de este amor Es que me gustas, te quiero y yo te amo, es que tu eres mi vida y mi pasión Es que me gustas, te quiero y yo te amo, en ti yo pienso que eres segundo de mi vida Es que me gustas, te quiero y yo te amo, tu eres mi noche y yo la luz que te ilumina Música Música Música